Corrientes de cuatro ocho, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vestidos, adentro coste y amor. Si siento que tú no me regresas, ya no estoy en el amor. Un techo que contesta, una vitrola que llora. Y el botán con de mis flores, un canto de coserana, pa' que no vaquera el amor. Y yo a media luz, Jesús, el amor, a media luz, a media luz, a media luz, a dos. Y yo a media luz, que le pongo en pedido, que suave tercio llevo, la bebe de ti llevo. Un canto de dos de veinticuatro, que le volvía sin querer. Arriba tengo masina, adentro no te llaman. Arriba tengo masina, adentro no te llaman. Arriba tengo masina, adentro no te llaman. A ver, en los dos, en todos los días de la luz Queremos que un venidor, que solamente se obrejo En la primera luz de amor Todo en un mundo alto y frío Te debo todo amor a ti Desolación y astrío Mi viviente grande la ríe Y este cariño mío Mucho herido que buscó ego y calor Junto a tu corazón Sobre sus ojos aun quedaron sin luz Te entiendes de veros solamente estás tú Como una burla mi dolor Y como oye Vuelvo a quedar tan sola Cuentando el daño que me hiciste Tanto olvidando mi querer Me hiciste Hoy como ayer Con tus sombras otra vez me daré Y entre esas sombras una sombra seré Para acordarte más de mi ayer Hoy como ayer Hoy como ayer te quiero Te arrastra por mi sereno Te arrastra por mi sereno Tú no seguías Y en el fin Si alguna vez tu corazón Si alguna vez tu corazón Se aturde en el pasado No piensa en mi vida en mi rencor Por lo que me has dejado de morir Yo seguiré con este amor Yo seguiré con este amor Sanclándose a mi lado Y una borra plata con mis lágrimas haré A este muerto ayer Hoy como ayer Hoy como ayer Hoy como ayer Hoy como ayer te quiero Me arrastraré por mi sereno Y seguirás viviendo en mi Y seguirás viviendo en mi Me arrastraré por mi sereno Y seguirás viviendo en mi